Continuamos con la entrevista que realizamos a Alessandra Sagasti, Anio Lekai y Pablo Cazalis. En esta parte de la entrevista continuamos con aspectos sobre la nutrición, el descanso y sobre todo ese enfoque mental que le dan a los entrenamientos, a la competición y a estados especiales como cuando se encuentran lesionados. Esperamos que os guste. Impresionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar, entrenar al fallo o no entrenar al fallo. Cambiamos un poco de tercio, vamos a la nutrición si os parece. Nada, vamos a tocar dos o tres temas más, porque ya llevamos mucho tiempo y somos un poco pesados. En nutrición, bueno, hombre, nos hemos comido unas pizzas, tampoco... Vamos a ir aquí de... Muy buenas cervecitas también. Como de estrictos sois y tal, pero... Vale, a ver, ¿hay alguno aquí en plan un poco loco, rollo que cuenta las calorías y tal, en plan obsesionado? No, yo me compré una cosa para pesar, porque el nutricionista me dijo que me comprara, pero no uso. La tengo ahí llena de polvo, no... Yo no sé ni lo que son las calorías, Julio. Vale, pero... Pablo, a ti te da que comer magia y que ya sabes... Las calorías, las de la salsa, el vice, ¿no? Pero, por ejemplo, no hacéis caso a las calorías, pero si hacéis algo de caso a los macronutrientes, pues tomo más hidratos, menos, cuido un poco las proteínas, tal... Yo solo sigo lo que me dice él, y sí que es verdad que ahora como mucho más pescado que antes, y por las noches como menos hidratos. Si tengo que decir algo... Y desayuno... Que a partir de las 6 de la tarde se convierte en... Todo está... Y desayuno muchísimo. El secreto de esos abdominales que llevas. Hombre... Eso está claro que... Es el pescado. Tú, vosotros... A comer salmón. Yo, bueno... No, no, la verdad, intento comer variado, intento comer más o menos equilibrado, pero no me vuelvo a la cola. Con la alimentación. Cuando entreno mucho, pues como mucho. Cuando entreno poco, como poco. Sí. Eso es un poquito. Yo también lo noto. Bueno, pero... Álex, un poco sí que la cuidas. Sí. O si no, a Hugo y a mí más de 100 veces. Nos has dicho, chicos, no ceno con vosotros porque quiero cenar. Mi otra cosa, que es una ensalada con su no sé qué historia... Y se va a casa. O sea que... Eso pasa a menudo. Algo sí que lo cuida, quiero decir... Hombre, quiero decir... Para que nadie se lleve la impresión, no, y estoy hablando en serio. Para que nadie se lleve la impresión de que... No hacéis caso en nada, nada, nada. No, no, no. Nos cuidamos, pero no somos obsesivos. Yo no puedo opinar. Permítidme que me explique... Yo pienso que el que más he huido es Pablo. Permítidme que me explique cuando digo que... No, pues intento comer equilibrado, intento comer variado. Eso sí es verdad. Quiero decir, como hamburguesa todos los días porque me da igual la dieta. No, eso no es verdad. Ya estoy diciendo que intento comer lo más saludable posible, pero si de vez en cuando me apetece comerme otra cosa, pues efectivamente lo hago. O si un día, por ejemplo, me voy a cenar dos pizzas, cosa que es algo que ocurre habitualmente, sobre todo los días de semana, que me gusta mucho hacer eso, pues el día siguiente intento pues o no desayunar o cuidarme un poquito más con eso. Quiero decir que hay un cierto control de lo que como. No es una anarquía total. Pero bueno. Vale, pero entonces dieta, lo que es una dieta, no tenéis. No seguimos. No, no, yo no puedo opinar. Bueno, yo sí, más o menos, sí. Bueno, pero a ver qué pasa. Por eso ahorita marcada, ¿no? O sea, que te la hace alguien y... Sí, tienes una dieta. Sí, un chico me lleva. Vale, vale. Bueno, Pablo, pero me estás dejando un poco sorprendidas tus respuestas. No puedo hablar del tema. Mira, Pablo le hace la comida. ¿Pero qué es? ¿Que no sabe lo que come? No, no, no. Me lo cae en la mesa. ¿Hay feeding de cazales? Yo creo mi dieta, sí. O sea, yo... Mi momento del día es la comida. Entonces, en casa como muy bien, pero lo que todos entendéis en esta mesa como muy bien, sí. Y fuera de casa también. Como muy bien. Bueno, yo te he visto devorar dos amoreras dobles. Sí, yo tengo que decir que ayer cenamos muy bien. Yo no sé si Pablo come... Muy bien. Muchas veces... Pablo es verdad que come mucho, pero también es verdad que el ansia le puede un poco. Yo le he visto también, aparte de comerse dos hamburguesas, pedirse un bol de acai mientras espera a otro bol de acai que se va a comer después. O sea... Pero yo como de todo. Vale, pero nadie hace una dieta paleo. No. Ni en nada extremo, ¿no? Vamos a decir. No, esa ansia de Pablo viene tres días cenando brócoli, berenjena... Efectivamente, efectivamente. Después del cuarto día la piel gruesa y se come todas las que mueve. La vida es durado. Porque es como los perros, ¿sabes? Que no saben cuándo van a volver a comer. Y se tienen que comer todo. Pues eso. Algo más, para ver si os saco info, porque me evadís todos con el dieta. El tema de la nutrición no es... Aquí nadie se cuida y todos están secos. Preferís hablar de entrenamiento siempre, pero es algo muy común. Por ejemplo, entrenamiento en ayunas. ¿Alguien hace algún entrenamiento en ayunas? Pero programado, en plan, mañana no voy a desayunar antes de ir a la nutrición. Yo sí entreno en muchas ocasiones en ayunas. Me gusta bastante entrenar en ayunas. Pero efectivamente, no es algo que ocurra a menudo. Pero sí que entreno muchas veces en ayunas. ¿Es entrenamiento en ayunas...? ¿Para Instagram? No, no, no. Para sequillo. No, no. Mira, a mí me gusta verme bien. A la mañana, ¿no? A mí me gusta verme bien. Aquí no voy a engañar a nadie. A mí yo hago mis accesorios de bodybuilding, lo que quieras, porque como todo el mundo, nos gusta vernos bien delante del espejo. Y eso es así. Que haciendo crossfit a menudo, eso viene casi solo. Pero si voy a, por ejemplo, hacer un entrenamiento por la mañana en ayunas, la noche anterior me pego una cena en condiciones. No me ceno una ensalada de brócoli y al día siguiente hago un entrenamiento en ayunas. Que también puede ser, pero no es lo habitual. Cuando entreno en ayunas, ceno fuerte. Pero entonces, ¿tú lo haces por objetivos más estéticos o porque haces una periodización de la ingesta de hidratos para hacer una descarga y porque eso pueda tener una mejora en tu rendimiento? Me gusta darle variedad a mi alimentación. No lo hago por ningún motivo en concreto. A motivos estéticos, funciona. Funciona. En cuanto a entrenamiento, también funciona. Pero no es una cosa que programo. Yo tengo que decir que en ayunas no entreno nunca por dos cosas. Primero, porque me encanta desayunar. Y segundo, porque odio entrenar muy pronto. Rollo a las 7. Yo no entreno a las 7. En ayunas puedes estar hasta el medio. Sí, pero no me... Yo salto en ayunas cuando no entreno. Es más, como dice Hugo, yo ya te digo, cuando entreno en ayunas, me levanto, trabajo con la lombardera, me tomo un café, lo que sea, y luego voy al gimnasio y he llegado a estar en ayunas. Yo es que el café me lo tomo con leche, entonces ya no desayuna. Bueno, sabes que se le puede quitar la leche al café también. Ah, pero en vez de quitar, no poner. O eso, eso. En vez de quitar, no ponerle. Pero yo prefiero entrenar... Mira, ya está. Por apuntalar, no desayuno, pero no es que no desayune, porque salgo de casa sin desayunar, pero... Espera, por favor, vamos a echar un poco de... Si eso a las 10 o 10 y media, 11, un bocatón, media barra de pan con jamón. Vale, entonces no hay un ayuno intermitente programado en general, al menos igual Alex hace un poco, y tampoco hay una palanificación de descarga de hidratos, y entiendo que ni hay descarga, ni hay... planteáis una carga de hidratos, etcétera. Vale, bueno, para el oyente, que obviamente no hay vídeo, cuando Alex ha empezado a explicar un poco que alguna vez sí hace ayuno, la sorpresa de, ah, pájaro, que ha puesto Pablo Cazavín, muy interesante. Llamativa. Llamativa, sí. Me gusta. Esto no me lo habías contado. Un truco que he visto. ¿Cómo que no te lo he contado yo esto nunca a ti? Es para Men's Health, España, eso. Yo, pues mira, he de decir que ojalá me hubiese pillado como este verano, porque este verano estaba sequísimo. Ojalá me hubiese pillado para la revista de Men's Health este verano pasado, porque para la revista, para la portada que salga en la revista, estoy más tapado que... Bueno, sírvalo, sírvalo, oyente, que estamos en casa de Alex, que como gran anfitrión nos ha recogido, tiene la revista aquí en la sala. Tiene como cuatro o cinco, ¿eh? Cuando entras, te regala una revista. Es un truco, es un poco el... ¿Puedes firmar para algo? El sistema, no, porque solo tengo los ejemplares. Bueno, escuchad, y una última pregunta relacionada con la nutrición o suplementación y tal. Seguro que si tenéis algún suplemento que os va como un tiro, no lo vais a decir. Pero, ¿tenéis alguna cosa, tomáis algún suplemento, algo que os funciona, os va bien? Solo funciona la creatina. Y si no, las robinolas... Yo tomo, me gusta mucho creatina, que lo tomo casi todo el año. Y luego ya cuando nos acerca el open, pues betalanina, epaceína... Todo enchufado. Cinturina... Pero sí, son suplementos que sí tomo. Y anabol también. Lo que conoce todo el mundo, vamos a decir. Es decir, yo me tomo, cada día sí que me tomo vitamina D3, omega y magnesio, colágeno... Oh, es hipervitamina. Sí, voy a full. Creatina tomo cuando me acuerdo. Pero no, vale, ¿te acuerdas de tomar todo eso? Y no te acuerdas de tomar la creatina, que es lo más importante. Es que la creatina no la tengo al lado de... Tengo todas las pastillas juntas. Y luego la creatina la tengo al otro lado, entonces no me acuerdo. Pues ponla con las demás pastillas. Hay para los mayores una especie de cajita que pone el lunes martes y el organistas ahí bien. Digo por si te sirve. Pero esto, Aníola, en serio. Porque tú vienes de estar... Llevas una temporada con lesiones y tal. ¿Lo tomas normalmente o...? Lo tomo siempre. Lo tomo cada... O sea, eso lo tomo cada día menos cuando no estoy en casa. Como estos días, por ejemplo. Y sí que me noto... No es una diferencia muy grande, pero sí que me noto un poco mejor. Y eso me ayuda también a nivel de entrenar, a la hora de calentar, a la hora de estar más contento. Me gusta. La verdad es que me va bien tomar. Sí, sí. Y a ti te he enviado y no te has tomado. No. Te he hecho un regalo, solo me he dado la crema para el codo. Sí, creo que te subió en Instagram. Sí, eso sí. Pero... Tomad más. Ya te digo, es... Vale, y... Me gusta más el edad en Instagram. Vale, entonces no es por motivo de las lesiones esto. Lo tomas... No, lo tomas. Metalanina también, ¿no? Tomáis algo por ahí para... Yo no. A mí no me gusta. Metalanina... No sé ni lo que es. Para quemar grasa. Es una cosa que queda como picor. Pico. Cuando lo tomas. Yo tomo mucho L-carnitina también, que va bien para quemarle grasa, dices, ¿no? Glutaciones. Glutaciones. No, no, esto es broma, ¿eh? Esto es mentira, esto es mentira. Esto es mentira, chicos. No vayáis a pensar que ahora tomamos L-carnitina para rendir bien el croso. Vale, otra cosa, descanso, ¿no? Porque estoy intentando tocar un poco las tres, cuatro cosas que parece que afectan un poco al rendimiento. Hay más igual, pero algunas las desconocemos y otras no son igual de tanto interés. Pero descanso, ¿qué? Yo me lo tomo muy en serio. O sea, sí que intento dormir. Lo noto mucho cuando duermo... O sea, te pones serio cuando vas a dormir, quieres ver, ¿no? Sí, me voy a dormir enfadado. Duerme, hostia. No. Pero sí que ahora con el toque de que hay todo es mucho más fácil. Pero intento dormir siempre siete horas y media, ocho y media, más o menos. Y luego me gasto las energías en el crossfit. Y luego intento andar lo menos posible en mi día a día. Voy a todos los lados. ¿En mi coche? Voy a todos los lados. Eso es lo que recomienda la hoja. Eso es muy malo para la salud. No, porque yo luego entreno mucho. Eso luego ya podemos hablar. Y luego me he hecho más mi siestita de media horita así. Muy bueno. Muy buena. Esa me da mucha vida. Y los horarios nocturnos, ¿respetas un poco los ritmos circadianos? Yo a las diez y media, once siempre duermo. Me despierto a las siete. Y luego a las... Como tengo un horario un poco más inglés que lo que vos... Bueno, que supongo que la gente normal. Como a la... Cuanto más pronto llego a casa, mejor. Pues me gusta comer a la una, una y media. Y luego ceno pues a las nueve. Ahí coincidimos un poco. Bueno, no está en inglés tampoco. No, pero sabe mucha gente que come muy tarde. ¿Dani Camacho? Sí, Dani Camacho come y cena muy tarde. ¿A las tres, tú? ¿A las cuatro? ¿No suele cenar a las diez y media? Está muy loco. Pues no. Y se va a dormir tal y se levanta a las once. Pero ese... Un día quedó con él para entrenar, llegó a la una a entrenar. Y yo, ¿qué haces? Yo ya estoy. Ese horario también yo lo suelo tener también. Porque pues por dar clase también pues no te permite. En la clase del mediodía terminas y pues tienes que comer o antes o después. Y luego pues cuando cierras el gimnasio que suele ser generalmente llegas a que llego a casa a las diez o a las nueve. Pues a mí me gusta comer a las tres. A mí me gusta comer a las tres, cenar a las diez. Y eso no me parece raro. Si estuviese en mi poder, comería a la una, cenaría a las ocho o nueve. Me gusta mucho cenar pronto. Y estar en casa pronto. Tú también has sido gran defensor de no hacer absolutamente nada y caminar lo menos posible para llegar con toda la energía. A la hora de entrenamiento, ¿no? Obsesionado con él. De hecho, una de mis mayores obsesiones más que entrenar es la recuperación entre las propias sesiones de entrenamiento. Ahí reside mucho. He estado muy obsesionado con eso. Y creo porque... ¿Y qué hacías? ¿O qué haces? Se quedaba en el box dormido. Qué bueno. Con el colocibado todo el día, ¿no? ¿Qué hago para recuperarme lo antes posible? Pues intentar eso. Si supongamos que voy a pasar... Porque ahora mismo ha cambiado mucho la situación. Pero una época de entrenamiento constante. Una época de estar muy en forma. Trabajar por la mañana del gimnasio. Supongamos que voy a trabajar. Pues la clase de las siete hasta las once. Y luego las del mediodía. Pues nada más a terminar la clase. Intentar pegarme una siesta de 30 minutos. Donde fuese. En la calle. Justo aquí. En frente del CrossFit Zurriera. Que tenemos la playa. Y luego rápidamente irme al gimnasio. Y meter una primera sesión antes de dar las clases del mediodía. Luego por la tarde. Forzar un estar tumbado. O recuperar o comer o lo que sea. Antes de la clase de... Bueno, antes de la segunda sesión. Y irme a casa cuanto antes. O sea, te metes la siesta del rico. Varias veces. La siesta de carnet. La siesta de... Antes de ir a... Antes de entrenar. Aniol, para que lo entiendas. Yo que he hecho muchos viajes con Álex. ¿Sabes cómo los koalas dicen que si tuvieran algún depredador morirían? Pues ahora es igual. Yo duermo mucho. Álex va de viaje. Y se puede quedar dormido en cualquier momento en el que se para todo. Pero quiero hacer un pequeño... Quiero aclarar que no es porque yo necesito... Yo sí verá que me quedo dormido en cualquier lado fácil. O sea, tengo esa suerte. Yo salgo del gimnasio, voy a un banco y me duermo. O sea, la gente no puede hacer eso. Yo tengo esa suerte. Pero esas micro descansos, o eso siesta del rico del que estáis hablando... Siesta del carnero, ¿no? Siesta del burro, o como queréis llamarlo, no es algo que realmente fuese una siesta. O es algo que me apetece. Pero, joder, es que no quiero hacer este entrenamiento cansado. No quiero hacer nada que me suponga un esfuerzo mental ni físico antes de esta sesión de entrenamiento. Pero con el tiempo también te vas dando cuenta de que esto... No sé, quizás incluso descansas mejor no tumbándote y aclarando un poquito tu cabeza y no preocupándote tanto por el que tengo que descansar... ¿No meditas? ¿No meditas? No, no medito, pero yo creo que, bueno, tengo mi forma de relajarme. O sea, quizás sí medito, pero utilizando pues otro tipo de estrategias o otro tipo de formas de evadirme de mí mismo. Pablo está mirando raro todo este tiempo como que... Ya se está muriendo. Un poco cansado, ¿no? Sí, Pablo está... Y lo asimila bien. No, estoy... No sé, son diferentes formas. No sé, estoy viendo sorpresitas aquí. Sorpresitas entre amigos, ¿no? Pues nada, bien. Pero Pablo, tío, parece que estás... No, pero Pablo, tú, para dormir o incluso alguna estrategia, pues intentar que la habitación esté a oscura... ¿Cuánto más tarde posible? No, a ver, ahí... Es que hay cosas que no se pueden decir. Tampoco, es que decirte... O sea, yo soy una persona que le gusta el fútbol, me quedo a ver chiquito de jugo a las 12... ¡No, Juan, tú! Claro, tío. Se me pone en Xbox... Entonces, no sabes hasta qué punto desde pequeño tenía un problema con las consolas, era un viciado de campeonato, entonces... Pues yo creo que lo sigues siendo. Pues yo no tengo... Yo creo que... Se te han quitado la Play. Se te han quitado la Play, por eso no eres un viciado. Claro, ya te digo yo, ¿qué hago? A mí me ha ido muy mal. Es que a mí sí que hay algo que no me cuadra, porque... Yo sé que jugáis. Sí. Y ahora me cuenta todo el mundo que se acuesta... Ah, no, no, no. A las 9 de la noche... No, no. Yo juego siempre a primera hora de la tarde. Es que no sé hasta qué punto se puede decir. Estamos un poco en un fuera del juego. Están diciendo que dale, yo sé que juega a Carl Uzi un huevo y me dice, me gusta estar a las 9 de la noche. No, pero... No, pero... Han matizado. Han matizado. Han matizado. En casa. Yo creo que... De todo lo que he dicho, o sea, os quedáis con lo que queréis, por lo que veo, ¿no? O sea, quiero decir... Intento explicarme lo mejor posible para que no haya este tipo de... Mira. No, pero bueno, descanso y recuperación, va. O alguna otra cosa. Sauna, frío, la pistolita esta para masaje, mucho fisioterapeuta, antes de lesiones, para prevenir... En temporada, en temporada quiero decir, cuando estamos entrando a tope, yo sí que voy al fisio una vez por semana. Yo voy al fisio una vez por semana también. ¿Qué es normal? Yo voy donde José. Sí. Dos veces por semana, pero durante todo el año. O sea, durante todo el año, digo, sea más o menos constante, pero bueno, sí. Bueno, para la gente que no conoce, con José se hace, vamos a decir, algo de movimiento terapéutico. Sí, educación de movimiento, digamos. Vale. Te enseña... No soy una persona que fuera de entrenamiento sea muy disciplinada, entonces él le dedico un poco de tiempo por semana y me voy a ser más disciplinado. Saunas, frío, todo eso, nada. Yo frío me gusta, pero no hago habitualmente, pero cuando hago sí que... ¡Wow! Te sientes poderoso, ¿eh? Ahí en la playa de Blanes, alguna vez me bañaba, algún día, hace un par de semanas me bañé solo en la playa por la tarde. ¿Báñate aquí? No, ahora me tengo que ir ahora. Cuando te metes... Hablando de eso, ¿cómo vamos de tiempo todavía? ¿Te quieres algo más de tiempo? Sí, sí, vamos de tiempo. Cuando te metes en el agua va mal, cuando sale, vas bien. Sales contento. Sí, ya me he salido. De todas formas, para que la gente lo sepa y ya que, no sé, algunos se olvidan de lo que hacen ellos mismos, antes estábamos comentando. Yo le he visto a Alex en casa, alguna vez que hemos compartido en algún viaje habitación, pues, antes o después de cenar, una hora, hora y media, tumbado en el suelo, con una percha, dándose un masaje y con una bola en otro costado. O sea, sí que haces cosas para... Claro, claro, eso sí que me... Eso es bueno, ¿eh? Eso en vídeo, ¿eh? Eso es todo lo que pasa. Por eso, es que son tantas fricadas las que hago que a veces se me olvida. Pues sí, yo... Yo tengo una percha... Bueno, pero a ver, la gente... ¿Pero lo de la percha, cómo va? A ver, es como un paraguas. Es una cosa que se llama teracán, ¿eh? Que lo puedes buscar. Es como un paraguas. Es como un paraguas. Y entonces tú te... Como no llegas a la espalda a un cierto desnudos que no llegas. O sea, das con eso. Es como si tuvieses un fisio ahí. Yo, a diario, a diario... Antes, ahora ya no lo hago, pero a diario, por las noches, una hora estirando, viendo la tele. Tranquilamente. No, o estirando, pero... Tengo que decir que cuando estuve aquí hospedado en esta casa, Alex estuvimos viendo una peli y Alex estaba tumbado en el suelo con una pelota. Claro, es que... Hay que aprovechar el tiempo. El tiempo es tu enemigo. Por eso os pregunto... ¿Qué frase más rara? Por eso os pregunto. El título de podcast, el tiempo es tu enemigo. Bueno, sí. Te envejece y... En ese sentido, tienes razón. Va por ti, va por ti. Rara no. Es muy buena. Pero justo eso que dice Alex. No, es que soy muy friki. Es que os justo os pregunto porque la gente quiere saber eso. Y no tiene nada de malo. No, no. Y ahí va un poco la última parte de la entrevista, esta charla, coloquio, esta que hemos hecho, al respecto de mentalmente cómo lo lleváis. Esto de ser crossfitter, porque claro, esto es un deporte con muchísima exigencia, aunque hemos visto que no hay titulares de entreno ocho horas al día, pero sí que vuestro día gira un poco en torno a lo que es crossfit y a entrenar, porque hay que mejorar en un montón de disciplinas y variables y tipología de ejercicios, etcétera, diferentes. Y esto puede llegar a ser un poco obsesivo también. ¿Cómo lo lleváis? Justamente, mira, esa palabra es perfecto. Obsesivo. Por eso mismo, yo me amparo en intentar no hacer nada cuando salgo de entrenar. Es un deporte que al mismo tiempo, aunque me encante, aunque me apasione, no me da de comer, ¿sí? Entonces, al ser un deporte pobre, desde mi punto de vista, lo que intento hacer es esforzarme mucho entrenando y vivir mucho fuera del entrenamiento. Esto es cuando hablábamos a la hora de la nutrición y yo decía que no puedo dar mi opinión. Es porque justo lo utilizco para evadir esa presión que mi vuelo puede crear. O sea, intentar ser bueno, cuando otro pensaría, pues yo también me enforzaría en la nutrición, yo reconozco que yo no soy capaz. O sea, cuando tú te autoexiges mucho en los entrenamientos, yo necesito una vía de escape, porque si no, gripo. Porque me conozco desde natación. No necesitas otro trabajo extra. Otro factor estresante. Eso es. Yo sé que si no, que la salud mental no me ayudaría ni siquiera a rendir en el entrenamiento. Yo coincido contigo en eso. Y entonces, pues lo que hago es evadirme, pues enchufando la Xbox, o viendo el chiringuito, o comiéndome un burguero que saco mostró. Es que claro, es que la Xbox... Eso me vale mucho. Yo, una de las formas que tengo yo de también, porque yo soy una persona que le doy muchas vueltas a las cosas generalmente, y bueno, pues jugando a la consola, así como también leyendo, ¿vale? Jugando a la consola o viendo una película, soy bastante capaz de no pensar en otra cosa. Me ayuda mucho. A mí lo que me ayuda es no estar lesionado. Ah, bueno, ya, sí. Cuando estoy lesionado, tengo que reconocer que soy la peor persona enfermo. O sea, soy un hijo de puta, pero... O sea, no me alegro por nadie. Cuando alguien entra bien, me da igual. Soy muy borde. Lo estoy intentando llevar mejor ahora, pero me afecta mucho estar lesionado, porque mi vía de escape es el ejercicio físico. Todo lo que no expreso igual emocionalmente, soy un poco cerrado y tal, y sí que lo expreso mucho a nivel físico desde pequeño. Y para mí el crossfitting como tal es como una vía de escape. Y luego, pues cuando estoy lesionado no lo puedo hacer y por lo tanto me frustro y por lo tanto soy de mal humor. Y cuando estoy bien, pues sí que soy un tío muy alegre. Y a mí no me genera mucho estrés entrenar o no, porque a mí me gusta ir a entrenar y sufrir y pasármelo bien con mis compañeros. Tengo suerte de entrenar con un buen grupo y para mí entrenar... Cuando yo estoy bien físicamente, que no pasa muy a menudo, por desgracia, no tengo ningún tipo de problema a nivel de estrés o de llega el open o llega no sé qué, porque sé que si estoy bien físicamente las cosas me van a ir bien. Sin embargo, cuando entrenas tienes una serie de hormonas todos que nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos, aparte generas un poco esa frustración de no estoy pudiendo entrenar, no estoy pudiendo mejorar, los otros sí, me estoy quedando un poco atrás... Tú tener que hacer una alternativa y ver cómo todo tu grupo de entreno está haciendo un walk sufriendo. Pues mira, el otro día hacíamos un walk que yo tenía que hacer solo con dumbbells, todo dumbbells, dumbbell clean, dumbbell jerk, dumbbell squat y luego remar. Y mis compañeros hacían push jerk, toast to bar y burpees. Y yo estaba ahí entrenando y me decían, Dios, qué asco, qué hijos de puta. Y encima, lo peor es que me sufres, pero yo sé que si hago ese walk tal cual, sé que sufrir me va a recompensar porque voy a mejorar tal. Pero a mí me da la sensación de cuando hago un walk escalado, como que sufrir, como que no se va a ver recompensado. Ya, porque estás cambiando el movimiento porque lo necesitas. Exacto, eso es. Entonces, eso me genera mucha frustración. Que tampoco es así, pero bueno. Sí, pero yo... Claro, mis amigos te pueden... Pero eso, te genera una frustración que no... No, Alex. Que es difícil gestionar. Mis amigos te pueden... Y tú sabrás mejor que yo lo que he establecido. Bueno, ellos te pueden hablar sobre mi evolución, sobre este... Yo a raíz de este tema ya y viendo que hemos acabado un poco las preguntas más relacionadas con el deporte, quería preguntaros a los tres algunas cosas que pienso que igual la gente le interesaría saber. Y la primera... Bueno, sobre qué opináis de cómo os veis entre vosotros tres. Y, por ejemplo, la primera sería eso. ¿Quién creéis que es el que está más jodido ahora de lesiones? Igual yo no he hecho la mía, la pública. La mía no he hecho pública, pero es que... No he dicho que la... Posiblemente... Vamos a llorar aquí entre los tres. Me van a operar. Posiblemente... No sé si haré los opero o no. O sea, es algo que se va... Mira, vas a ir aquí y... No, notición. Pero qué va, no me conoce ni Dios. No, no, no me lo espero. ¿Exclusiva? No. ¿Cómo que no te conoce? No, tengo el codo. Estoy con el codo a vueltas. Llevo desde que me caí en marzo haciendo chest to bar. Que digan luego que los hice es lesivo. Pues yo lo he metido cinco años a full. Y me he lesionado cayéndome en un movimiento. O sea, no haciendo cualquier chorro. Sí, que ha sido una caída. Es una caída. Después pasará cualquiera. Y, pues, se me inflama. Y todo lo que pasa por front rack, no puedo hacerlo. Llevo un montón de tiempo sin hacer cargadas ni jerk. Y cuando las ha hecho, la respuesta sería, ¿puedes hacerlo a día de hoy? Sí. Pero al día siguiente tengo el brazo 90 grados. No puedo estirarlo. Esperamos que no tengas que operarte. Pero bueno, entiendo que con eso quieres decir que tú ves que estás el peor de todos. No sé. Yo creo que todos, cada uno tiene su cosa. No sé si mañana fuera al Open, yo creo que el que más cosas podría hacer sería Alex. Yo, seguro. O esa, espérate, me da tu turno, tranquilo. Pero... Sí, yo creo que también, ¿eh? No sé si vos... ¿Y tú, Alex, qué opinas? A ver, ahora mismo yo creo que el que más jodido está es Aniol. Sí. Porque, bueno, y tanto, pues todavía tendrá que aprender a... Pues eso, no se ha lesionado muchas veces, pues bueno, vas aprendiendo también a cómo olvidar con eso. Bueno, el antes creo que ha dicho que llevo... Siempre he tenido muchas lesiones con lesiones. Pero muy... Pero son muy de una semana. Sí. A mí me ha llamado la atención... Eso es lo que quiero decir. Lo que tienes mal es el hombro, ¿no? Que de hecho está aquí Aniol para mirar con un especialista y tal. Pero has dicho que haces lo que más haces durante todas las semanas Aniol y son handstand pues apestrictos y burpees. Sí, algo con el puño. La muñeca también me duele. No, lo que no puedo hacer es... ¿Te sigues haciendo con el hombro así y todo? No, me duele colgarme. Me duele hacer keeping. Todo lo demás no me duele. Sí, eso lo entiendo. Pero claro, en cada World of the Open hay un momento que tienes que hacer keeping. Yo creo que lo mejor es no pensar en todo aquello que no puedes hacer porque eso es muy frustrante. Sí. Entonces voy a intentar pensar en todo aquello que sí puedo hacer y voy a trabajar en base a eso. Pues como tú dices, joder, es que no puedo darle caña a los bots porque es que no me apetece sufrir en cosas, no puedo hacer tantas cosas, no me apetece sufrir. Eso es muy duro. Pues no te apetece sufrir, no te apetece sufrir, pues no sufras tanto. Exígete un poco menos, pero sigue haciendo. Que estés sufriendo y te duela el rendirse. Eso es lo que yo quiero decir respecto a esto es que, bueno, que os entiendo perfectamente porque hemos estado todos en esta situación y mis amigos lo han vivido conmigo. Sí, sí. Porque yo he pegado... Yo he vivido mucho también, pues bueno, pues por A o por B. Después de los games me jodí la cadera. Luego el hombro también, pues estaba como Pablo, que todavía no sé si más adelante me van a tener que operar o no. Pero bueno, después de un año casi de parón, ahora estoy volviendo a disfrutar de los entrenamientos y durante todo este año, sobre todo en la época del confinamiento y el después apenas me he frustrado. Porque, bueno, hay muchas veces que no puedo hacer, pero, joder, me estoy empezando a mover y cada vez me encuentro mejor. Ya llegará y efectivamente sí que es verdad, joder, que ha llegado. Y ahora puedo hacer... Hace tres meses no me veía haciendo squat clean con 180 kilos o con 100 kilos. Y ahora sí. Hace un año no me veía haciendo muscle abs. Y ahora le estoy haciendo muscle abs. Y la forma en la que he entrenado hasta ahora ha sido pues haciendo lo que podía, mucho buen nivel, menos exigencia, estaba haciendo bastante musculaciones, ¿verdad? Hacía pues lo que podía. Y mentalmente yo creo que nos obcecamos un poco con el sufrir, tengo que entrenar fuerte y tal. Y bueno, pues a veces igual que tu mente esté sana es más importante para tu rendimiento que quizás el entrenar. Sin duda. Vale, vale, eso entendido. Y hablando con lo anterior, ¿quién de los tres pensáis que es el más quejica? Ah, posiblemente yo. Sí, yo creo que Alex. Yo creo que Alex. Ah, vale. Pensaba que es... Yo también creo que Alex. Pero sí que es verdad que los... Yo creo que Pablo es el que menos se queja, pero también es el más el que menos se valora a sí mismo a nivel de atleta. Porque dice que es un mierdas y es un puto animal. Eso es verdad. Yo sí que Alex sabe el nivel que tiene, yo también sé más o menos qué nivel tengo, pero yo creo que Pablo, y un día hablando con Alex, lo dijimos... Se menosprecia. Se menosprecia. Se infravalora. Se infravalora mucho. Y yo creo que eso luego también a la hora de hacerlo súper, sobre todo, también te pasa factura, porque te gana alguien y igual decís, hostia, me ha ganado tú. Igual el pensamiento tiene que ser este... Yo tengo muchos pensamientos de confianza también. A mí este, este, no me va a ganar. Por mis huevos que no me gana. Sin menospreciar a los demás, porque no se trata de eso, sino que está más relacionado con la confianza que uno tiene y con la seguridad que eso le da. Es posible. Yo sí que debía hacer otra pregunta, Hugo, no sé si te corto, pero como última, si queréis, y relacionado con cómo afrontar esto de crossfit y tal, porque mucha gente que nos escucha no son atletas top y obviamente, bueno, ni vosotros vivís de esto, pero es gente que igual no tiene una habilidad especial para el crossfit, pero que le encanta y que le dedica muchas horas y que quiere mejorar y que también tiene su punto obsesivo con esto. ¿Qué consejo le daríais a la gente que nos está escuchando de cómo afrontar, cómo entrenar o lo que queráis? Yo diría igual que lo mejor que puede hacer es encontrar un grupo de personas que compartan esa pasión con él o con ella, como todos aquí tenemos, por suerte, y a partir de ahí yo creo que todo llega. Y si te gusta entrenar y te lo pasas bien en esa hora, si empiezas con una hora al día, luego pues una hora y media o dos o tres horas que cada uno quiera gastar, se ve, bueno, es que te quedas en el box porque te apetece estar en el box y al final pasas de ir una hora a tener una relación igual de cuatro horas porque tienes ahí los amigos y empiezas a moverte más dentro del propio box. Que no es tan individual. Exacto. El crossfit no es tan individual como el que estás solo cuando lo estás haciendo, porque tienes que ser tú quien lo haga, pero que no es tan individual, que es posible que un buen grupo es lo más importante. Así como antes he dicho hace como unos 40-50 minutos que en los Open me gustaría el día que no haga el Open estar haciendo con otras 12 personas a las 5 de la tarde una clase de una hora para estar más tranquilo, o para no pensar en lo que me viene el sábado, pues creo que durante el día a día también es lo más importante. Ha sido un mayor cambio. Siempre entrenar con gente, luego solo un montón de tiempo, a la web va a tener un grupo bien majo y aunque no hagan lo mismo, aunque lo hagan diferente solo porque sepa que están ahí a esa misma hora haciendo algo parecido, pues ya vale de mucho el único consejo. Yo no puedo dar uno más importante. ¿Y tú, Alex? Yo que diría, disfruta del WOD, no. El WOD no, el WOD sufre todo lo que puedas, hace el WOD, concéntrate al máximo en lo que puedas en la tarea cuando estás en el gimnasio, en el WOD, pero todo lo que rodea el entrenamiento o todo lo que está fuera de ese WOD que vayas a hacer, eso sí que lo tienes que disfrutar. O sea, intenta quitarte todos los factores de estrés que puedas y disfruta la tarea. Ese sería mi consejo para la gente. Bueno, chicos, y ya con esto os dejamos, que ya Antimaniol se tiene que ir y Pablo también, que creo que lo va a llevar. Espero que os haya gustado. No sé si se ha quedado un poco largo, pero bueno, creo que hemos acabado bastantes cosas. Un poco, pero bien. Yo he estado muy a gusto. Muy bien. Un placer muy grande. Pues nada, chicos, hasta la próxima. Venga. Hasta luego. Adiós amigos, see you in the next episode.